Vamos ahora a la otra costa, a California, donde una camioneta que participaba en una carrera callejera improvisada se estrelló contra otro vehículo donde iba una mujer y la mató en el acto, además de herir a otra persona. Pero lo más terrible es que después de hacer semejante cosa, los muy cobardes, en lugar de ayudar a las víctimas, se dieron a la fuga. Vamos con Jorge Miramontes, que está en el lugar de los hechos. Adelante, Jorge, cuéntanos. Así es, y este altar improvisado marca el lugar donde la joven víctima perdió la vida tras el brutal choque. Ahora las autoridades buscan a dos sospechosos que se dieron a la fuga en dos automóviles. Las cámaras de seguridad captaron el brutal impacto desde distintos ángulos. Bethany Holguín, de 23 años, murió de forma casi instantánea entre los fieros retorcidos de su automóvil, mientras que su pasajero fue transportado gravemente herido a un hospital de la zona. El carro quedó impactado por ambos lados y quedó solamente una parte del carro en medio y ellos quedaron prensados ahí. Vino uno de los amigos a tratar de ayudarme, él trató de jalar la puerta y le levantó la cara a la muchacha, él sí la miró bien, viva, y nomás tomó como tres respiros y la muchacha murió en las manos de él, pero no la pudimos sacar. Esa otra imagen muestra dos automóviles huyendo de la escena del mortal choque, y aunque varios vecinos salieron tras escuchar el impacto, aún no se tiene una descripción clara de los sospechosos. Queriendo atender a los heridos, no captamos que los que cometieron el accidente se bajaron del vehículo en el que estaban ellos y se fueron. Según la investigación, los sospechosos abandonaron la camioneta que envició el automóvil y escaparon en otro carro con el que estaban compitiendo. Los vecinos, aunque no conocían a la víctima, se unieron en oración para pedir por su eterno descanso. Vecinos nos comentaron que las carreras clandestinas no es nada nuevo en esta calle. Y es prueba de ello, son las marcas de neumáticos sobre el asfalto. Por ello, le piden a autoridades que coloquen topes para evitar otra tragedia. En Los Ángeles, California, soy Jorge Miramontes. Regreso contigo. Y sabemos que a raíz del accidente, la mujer que murió deja huérfana a su hijita de cinco años. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.